¿Qué tal chicos y chicas? Yo soy Estefan Prellos y pues hoy te vengo con información para mañana. Resulta que mañana viene el entrenamiento de tipo Veneno y pues nos están dando el desbloqueo de sincronización de Crobat y Kogat. Pero al mismo tiempo vale recalcar que nos están dando el banner de ese Viper con Lucy. Irónicamente nos están dando un Pokémon que es Crobat que tiene el desbloqueo de sincronización y ahora nos meten a ese Viper y no tiene el desbloqueo de sincronización. Así que si tenemos un Pokémon que hay gastar gemas y otro que es gratuito y aparte con desbloqueo de sincronización pues vámonos por la gratuita chicos. Así que dicho eso vamos a empezar con el análisis de Crobat y Kogat. Bien, dicho sea de paso voy a hacer dos tableros, uno de full ataque y otro de estrategia. Bien, tenemos a Crobat que su personaje o su entrenador es Kogat, es un Pokémon de tipo Venenoso, es débil al eléctrico y es sabotaje. Tiene cuatro estrellas y es masculino, no me extraño. Bien, ahora vamos a las estadísticas. Principalmente me interesan dos cosas, su ataque y su ataque especial están bastante bien, 283 ambos. Su pH no me gusta tanto, tiene 474. Está regular, ni muy bajo ni muy alto. La defensa si se queda muy por debajo, 182 defensa especial, 145 defensa normal, la velocidad 385 y pues nada chicos. Ahora vamos a algo que necesito explicarles y es lo siguiente, los movimientos de ataque. Empecemos con Colmillo Veneno. Colmillo Venenoso lo que hace es que tiene muy buenas posibilidades de dejar el objetivo gravemente envenenado. Cuando dicen la palabra muy buenas posibilidades, se refiere a que puede tener un 85 o 90% de envenenar al objetivo. Si nosotros le metemos la galleta fortuita, granuja más uno, entonces ya prácticamente tendríamos la posibilidad de envenenar sí o sí desde inicio de batalla. Recuerden, el truco de Crobat es envenenar desde el inicio, así que va acompañado de esa galleta sí o sí. Bien, tiene un poder de ataque de 40, es físico y tiene un solo oponente, nos gasta dos rayitos solamente. Bien, vamos con velocidad X, todos lo conocen, lo que hace es que aumenta la velocidad del usuario, un uso máximo de dos pocas opciones. Y vamos con Vene Shop, que en el juego se traduce como carga tóxica y es un atacante especial o un ataque especial. Lo que hace es que su poder se duplica si el objetivo está envenenado. Ok, ahora escuchen bien esta parte que es la que quería explicar y es que si su poder, cuando nosotros envenenamos el objetivo, cuando activemos carga tóxica, su poder rata es que no va a ser 50, va a ser 100, va a duplicarse. Así que el objetivo es envenenar y luego atacar full, full, full con carga tóxica. Bien, tiene no falla 100% y un solo oponente, dos rayitas. Ya por ahí va la ocasión, ya estamos viendo que va a tener un ataque muy potente cuando el objetivo está envenenado. Así que nada chicos, ya saben, envenenar es la clave. Vamos con el último que es poder ninja, aquí dice muévete con una sombra, tiene relación o paréntesis. Bien, lo que hace es que aumenta bruscamente la evasión del usuario para esquivar los poderes de los ataques de los otros usuarios y lo que hace es que aumenta también el golpe crítico del usuario. Evadir y pegar muy fuerte, prácticamente es lo que está haciendo, uso máximo dos ocasiones. Bien, vamos con el movimiento compi que es bomba moderada, moderna de lodo ninja. Tiene 200 a 240 y su poder aumenta si el objetivo está envenenado. Recuerden que estamos envenenando el objetivo desde el inicio, así que este poder sí o sí ya aumenta. Y como habilidades pasivas tiene prisa que lo que hace es que la velocidad del usuario no se puede bajar, o sea, es inmune a la velocidad. Vamos al tablero compi que es lo que realmente a todos nos interesa, pero obviamente tenía que hacer el paréntesis en sus ataques para que recordaran que carga tóxica causa el doble de damage. Vamos a llenar las casillas del medio, acá, las de siempre que no nos cuestan nada. Y bien, recordamos que carga tóxica es la prioridad, entonces vamos a llenar las casillas de carga tóxica. Cada una nos llenan dos puntos, estamos llenando seis, en total serían doce. Y si carga tóxica está potenciado porque ya el objetivo está envenenado, estaríamos llenando un poder de ataque de 124 puntos de ataque. Ok, 124, estamos pasando un Pokémon que no tenía nada de poder a un Pokémon muy, muy poderoso gracias a su habilidad de envenenar. Vamos a unir esta casilla por aquí. Ok, ahora vamos a ver esta casilla de acá abajo. Y lo que dice es, no lo traduje, que lo que hace es que cuanto más está elevada la evasión del usuario, más potencia sus movimientos. Ok, recordemos que tenemos poder ninja, que lo que hace es que evade y también aumenta crítico, pues con esta habilidad vamos a aumentar también su poder de ataque. Y clásico, como queremos causar más repetitivo eso, pues vamos a activar la casilla de acá arriba. Que lo que hace es que poder ninja refresh más tres tiene una probabilidad buena de restaurar un MP, un punto de movimiento. Esto quiere decir que cuando acá decía que podemos utilizarlo máximo dos veces, pues si tenemos la habilidad o tenemos la ocasión de que se refresca, podríamos usarlo hasta tres o cuatro o cinco o seis o la cantidad de suerte que tengamos para activarlo. Entonces sería así, aumentamos evasión, aumentamos poder. Ahora vamos con las demás casillas. Esta de acá hace, cuanto más aumenta la evasión del usuario, más aumenta la potencia. Ok, estamos aumentando aún más con la evasión, con estas dos casillas de acá abajo. Y este de acá abajo, golpe crítico potencia los ataques si se convierten en crítico. Recuerden que con esta casilla estamos activando la evasión y el crítico. Eso quiere decir que cuando cualquier movimiento sea crítico, esta habilidad aquí lo va a volver mucho más potente. Bien, hasta aquí tenemos 54 de 60. Cualquiera hubiera activado esta casilla de aquí que dice que cuando activemos carga tóxica, tenemos una probabilidad de llenar la barra de movimientos en una rayita. Pero recuerden que ya Scrobat es muy rápido, aparte tiene una habilidad de causar X velocidad. Entonces pues yo me iría más hacia su poder compi, movimiento compi. Que estaría aumentando a más 25. Aparte de que está envenenado, causaría... Ciento, perdón, vamos a verlo bien claro. Le estoy aumentando a más 25. Sería 265. Y aparte está envenenado así que su poder podría aumentar hasta 300 o mucho más. Bien, aparte de todas estas casillas acá abajo que están potenciando, va a ser un Pokémon que es fair to play y aparte es muy, muy poderoso. Bien chicos, aquí tengo la cuadrilla de full, full ataque. Ya tenemos 59 de 60. Acá lo tengo. Y está muy bien estructurada. Vamos a tener carga tóxica muy poderoso. Recuerden que la clave va a ser meterle la galleta crujiente granuja más 1 para que funcione a full este tablero. Recuerden, esa es la clave para que funcione el tablero. Bien, ahora vamos a quitar las casillas y vamos con otra estrategia. Este es el que más me gusta, claro. Esta es la casilla que más me gusta, la que me he guiado porque realmente me gusta. Ahora, hay una casilla que me llama mucho la atención y es esta de acá arriba. X velocidad que lo que hace es que aumenta la evasión. Recuerden que X velocidad aumenta la velocidad del usuario. Pero en esta ocasión aumenta la evasión y no solamente de un Pokémon, sino de todos los pares de sincronización aliados cuando el movimiento tiene éxito. Esto quiere decir que con esta casilla vamos a aumentar la velocidad de Crobat y aparte vamos a aumentar la evasión de todos los pares de sincronización, o sea, todos nuestros compañeros. Me encanta, me encanta esta habilidad. Y como esta ya está reemplazando la habilidad de causar más evasión, pues sencillo, entonces me voy a ir por la casilla de Refresh porque obviamente quiero causar más evasión para todo mi equipo. Entonces esto es X Refresh, aumenta un punto de movimiento, X. Bien, esta la voy a conectar por aquí porque ya sabía que va por ahí, así que bueno, me quedo callado. Esta casilla de acá aumenta el movimiento cuando el objetivo está envenenado. Está muy, muy, muy buena. Me encantaría. Vamos a ver cómo la conecto. A ver. Ok, si me da. Si me da para conectarla. Ok, tengo acá arriba. Tengo para aumentar cuando el objetivo está envenenado, va a ser más potente. Y cuando aumento la evasión, el objetivo va a ser más potente. A ver si me da. No, me paso. Me paso en poder. No me da para conectar dos cartas. Entonces, vamos a colocarla de acá abajo. Que lo que hace es que potencia los movimientos cuando son críticos. Sí. Vamos a activar eso. A ver si me da para colocar acá arriba. No, no me da para colocar acá arriba. Al menos que suelte aquí. 61. No me da. No me da, no me da. Así que simplemente me voy a ir. O también podrías aumentar carga tóxica. Carga tóxica. Vamos a aumentarle colmillo veneno. Ok, chico. Potenciamos. Podemos hacer dos cosas. Voy a eliminar acá. Voy a aumentar el crítico. Y voy a dejar esto aquí. Bien. Voy a dejarla así. Esta es la segunda opción. Puede que funcione. Yo lo voy a confirmar cuando ya tenga el tablero armado. Puede que saquela a ver si me funciona mejor esta opción. Pero de principio le digo que me gusta más el tablero de atacante. Así que este es el segundo tablero sacando en estadísticas una opción de no gastar tantos ítems de evasión, sino de velocidad. Y al mismo tiempo aumentar la evasión de todos nuestros usuarios. Y seguir manteniendo el poder de ataque de Crobat. Así que nada chicos. Este es el tablero basado en aumentar velocidad y evasión para todo el tablero. Para todos los compañeros. Y el otro es full, full, full ataque. Así que nada. Estos son los tableros que les tengo armados. Yo me quedo con el de ataque. Desde ahí lo digo. Me quedo con el de ataque. Me quedo con el de ataque. Ustedes decidirán si quieren irse por este otro. Pero yo recomiendo full el de ataque. Nada chicos. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Estefan Frey.